Una vez más, Santa Fe elige a sus gobernantes y toda la información estará en Cablogar. El domingo, desde las 6 de la tarde, toda la estructura de Canal 4 en un programa especial. Javir Arizabalaga y Romina Batallés en nuestros estudios. Granato, Pigasi, Coscarelli, Casabian y todos los cronistas con móviles en vivo desde los centros de cómputos de Bonfatti, Rossi, Delcel, Fein y Caballero. Contacto directo con la ciudad de Santa Fe y el análisis político de Mauricio Marona. Elecciones en Santa Fe, programa especial. Domingo, desde las 6 de la tarde, por Canal 4 de Cablogar y con toda la tecnología de Express Digital.